Donde sea, será más corriente Esto es lo que pido cuando yo me muere Yo no quiero nunca, ni me voy a llorar Conter una clava que va de anillo Contigo en el que pase canción Besan a la fiesta, la muerte de Dios Yo no quiero nunca, ni me voy a llorar Yo no quiero nunca, ni me voy a llorar Yo no quiero nunca, ni me voy a llorar Yo no quiero nunca, ni me voy a llorar Yo no quiero nunca, ni me voy a llorar Yo no quiero nunca, ni me voy a llorar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!